Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada. El lector, a través de sus páginas, se sumergirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del dorado. Es un libro realmente interesante que puede usted solicitar a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es el mejor modo de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y hoy queremos también hablarles de otro libro. Fíjense en lo curioso de su título, el por qué Cataluña no será independiente. La verdad es que entre los separatistas puede que esta aseveración no guste absolutamente nada, pero el libro está basado en hechos históricos y analiza pormenorizadamente el pasado y la evolución de todo el movimiento nacionalista en Cataluña para llegar a estas conclusiones, además de una manera bastante clara. Su autor, Isidro Cunill, es un periodista, autor ya de diversos libros. Don Isidro Cunill, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, permítame que la primera pregunta sea directa y tajante. ¿Usted es independentista? Sí. Bien. Sabiendo que es usted independentista, ¿no le da miedo, como le advierte Daniel Arasa justamente en el prólogo de su libro, de que le acaben llamando Butifle? Bueno, a ver, se puede ser independentista, pero no tonto, ¿no? Creo. Entonces llega un momento que tienes que analizar mucho las cosas. Quizá el declararse independentista no tiene nada que ver con el declararse, digamos al contrario, incluso antidependentista. Yo creo que se ha entrado en una fase en la que hay una serie de motivos que se están ocultando, una serie de vicios que se están llevando a cabo y que se está engañando a la gente. Entonces es lo que, desde un punto de vista hasta los que nos consideramos independentistas dentro de la razón, pues no podemos estar de acuerdo con el proceso o el procés, como están diciendo, de la forma que se está llevando. Y que se están cometiendo los mismos errores históricos. Yo, pues, por lo que fuera, he indagado, mi especialidad es periodismo e investigación y soy un poquito especialista por otros libros en historia. Entonces, si analizas la historia muy al detalle, pues ves que los mismos hechos que se llevaron a cabo en el pasado, se están cometiendo ahora los mismos errores. Y una vez estás otra. Entonces, mientras esto no dure y ese fantasma que sobrevuela el independentismo catalán, es imposible, para decir, quizá no decir imposible, pero es muy difícil, muy difícil que Cataluña sea independiente. Por eso decimos el por qué, por qué dando razones, cada uno que las analice a su manera. Sí, ahora entraremos en las razones, señor Kunil. La verdad es que su libro me ha parecido muy interesante. Yo no soy independentista, pero respeto enormemente a quien quiera adscribirse a esa teoría o a esa postura. Lo que no me parece en absoluto razonable es que a mucha gente se la adoctrine en el mundo del independentismo utilizando mentiras, utilizando una historia falsa inventada, una agiografía que no responde a la realidad o acusando al famoso Madrid nos roba, España nos roba y ahora nos mata, o cosas por el estilo. Estoy completamente de acuerdo. Yo en el libro lo digo muy claramente, que el enemigo público del independentismo catalán precisamente no es España, sin quitarle sus méritos. No es España el enemigo público número uno y contra quien tiene que luchar. El enemigo público del número uno de Cataluña es el propio independentismo catalán. Dentro del mismo es donde se tienen que buscar los errores y donde se tienen que decir los culpables para esta quimera que cada vez es más imposible y más que vamos adentrándonos. Entonces llega un momento que lo que no se pueden es obviar cosas muy claras y muy latentes que están ahí. Usted en su libro defiende que Cataluña nunca será independiente justamente por culpa de ese independentismo al que achaca el problema de las tres Ds. Desavenencias, discordia y desunión. ¿Es realmente las brechas internas que hay en el seno del mundo independentista el que hace incapaz que saquen adelante este proyecto? Estoy completamente convencido que sé yo. A ver, si hace unos años en la época del pujolismo, donde el independentismo simplemente era, como digo en el libro, era un disfraz que se tenía para las grandes ocasiones, pero una cosa superflua que era más cara la galería y más folclórica y había, si se hicieran unas encuestas, entonces las encuestas que habían dado un 25% con el pujolismo se está dando cerca de un 50%, un 48%, un 49%, pero ese 49%, aunque fuera un 52, no valdría para nada, porque el 52 hay que sumar y hay que estar todos de acuerdo e ir a una. Y entonces, como no va a suceder porque no ha sucedido, porque sigue sin suceder y está pasando ahora, pues es el porqué. Esas tres Ds, esas desavenencias, esas discordias y todo lo que conlleva toda esta situación, pues hace que la atomización del independentismo o del voto independentista, pues haga mucho más difícil todo lo que es, porque lógicamente la matemática en la ley DOM y la matemática pura, que es la única manera de que se pudiera conseguir algo, es imposible. En este momento la matemática no apoya en absoluto al independentismo, no la apoya, no la apoya porque no existe y no existe por esa desunión. Ya no la apoya con el 48%, pero bueno, con el 48% es algo para decir, estamos ahí, ¿no? Pero bueno, ese 48%, si a la hora de llegar a una conclusión, cada uno va por su cuenta y más, en un sistema electoral como es la ley DOM, que no favorece nada, por muchos números que se hagan, la atomización de este voto, pues lo veo muy difícil, sinceramente lo veo muy difícil. Don Isidro, y de ese 48% que se podía adscribir a esas tesis más nacionalistas, separatistas, independentistas, ¿qué parte realmente está formada políticamente y tiene un criterio sólido acerca de que cree en el proyecto de una Cataluña independiente, frente a qué otra parte que por inocencia se ha dejado adoctrinar y simplemente se deja llevar por el fanatismo? Bueno, más que el fanatismo, mira, Cataluña somos una, somos un país que realmente la gente se mueve más por el corazón que no que quizá por otra serie de cosas. Yo lo nombro también y lo vuelvo a repetir, hay un libro que se llama Cataluña Puebla di Surtad, Cataluña Pueblo Desgraciado, podríamos traducirlo, o Mala Suerte, que se escribió en el año 33. En el año 33 los dos periodistas, Ramón Arrufati Arrufat y Josep Casals, escribieron este libro que hoy en día, si lo lees, es exactamente lo que está pasando ahora. Y entre otras cosas dice muy claras, Cataluña ha dado grandes artistas, grandes poetas, grandes científicos, grandes personajes, pero los momentos que ha habido que más álgilos, como lo traduzco directamente del catalán, es un poco las frases hechas más difíciles traducirlas al castellano, pero quiere decir que en los momentos más álgidos de su historia, cuando más se ha necesitado ese do de pecho, digamos de alguna manera, han faltado los hombres importantes que lo lleven a cabo. O sea, atacando directamente a la clase política. La clase política o la clase dirigente, llámalos como quieras, pues son los que realmente han frenado, han frenado y vienen frenando este proceso. Yo nombro mucho la década de los años 30, que yo para mí fue la década donde más oportunidades tuvo el independentismo catalán, la década dominada por el señor Cumpáñs. Y ahí pues fue fracaso tras fracaso. Hubieron tres ocasiones para que Cataluña hubiera sido independiente, las tres se esgarraron y entonces esa década se está repitiendo exactamente igual, 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 igual que ahora. Es como si hubieras trasladado el día de la marmota a la primera, a esta primera decena del siglo XXI. Ya vamos por la segunda decena. Quiero decir que acabando la segunda decena. O sea, el problema sigue siendo latente y el problema sigue sin solucionarse. Hoy, sin ir más lejos, es que es cada día lo mismo, pues han sacado, yo no sé si en el resto de España se ha visto, pero unas declaraciones de Carlos Cruz de Montt, en que había hablado con Junqueras estando tendiendo puentes. Si los dos partidos que, teóricamente, lideran el independentismo y tienen que ir juntos de la mano, están ahora tendiéndose puentes, quiere decir que esos puentes estaban rotos. O sea que, a ellos mismos, nos estamos tendiendo puentes. Esas declaraciones de estamos tendiendo puentes, pues no vienen al caso. O sea que la gente tiene que ser consciente. Mira, el detonante de todo que la gente se tiene que dar cuenta es la famosa, la última declaración de independencia de 14 segundos de República Catalana del señor Puigdemont. O sea, aquel día, aquel día es para, de verdad, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Gente muy mayor, gente convencida, gente con ilusión por el independentismo, gente de muchos años, de muchos años, que veían que por fin, a lo mejor, veían ese sueño, ese sueño que tiene el independentismo, llorando de alegría, cuando este señor dijo, vamos a proclamar a la República Catalana, y a los 14 segundos llorando de pena y de disgusto, es hacer sufrir a la gente y engañándose. Un discurso preparado, en 14 segundos, estaba preparado y no se cambia. O sea, es imposible. Se sabía que esto era imposible. Entonces, sí es imposible para que vas a seguir. Sí, pero los catalanes que creían en esa independencia no se sienten engañados por estos dirigentes independentistas, sobre todo cuando en ocasiones, al tirar de la manta, vemos que muchos de ellos lo han hecho por lucro personal, más que por una ideología de país. Hay todo. El independentismo, yo también lo digo, el independentismo ha sido el gran negocio del siglo XXI para muchos. No solamente de un bando, ha sido para todos. Ha sido un negocio tremendo. Ha sido un negocio para vender camisetas y la diada y cosas, bueno, merchandising, hasta para partidos que han nacido por el discurso catalonofóbico que les ha dado votos, hasta el independentismo que también se ha enriquecido y se ha hecho en la clase política con todo esto. Yo creo que ha sido el gran negocio del siglo XXI, el independentismo. Este nuevo resurgir del independentismo que hay. Pero la mayoría de la gente, y sobre todo en la sociedad civil, de verdad que ha creído en ello. Y ha creído y ha vuelto a creer y volverá a creer siempre que se le diga. Pero siempre con ese fracaso, digamos de alguna manera, con ese fracaso que acompaña siempre a cualquier intentona. Pero, don Isidre, ¿cómo es posible que esas personas de las que usted habla sigan creyendo y volverá a creer cuando, después de tantas décadas que nos han estado dando la matraca, con Madrid nos roba, resulta que los que robaban eran los ilustres apellidos de la oligarquía catalana. Y podemos hablar del Palau de la Música o podemos hablar de la familia Puyol al completo, que se ha llenado los bolsillos. Sí, no, no, por supuesto, el 3% y cosas por el estilo. Desde luego, en todas partes cohesenabas, ¿no? Se está hablando de unos, se habla de otros y es así, es así. La prueba está en que, a ver, la llamada transición, pues, claro, ha sido nula para el independentismo. Todo lo que ha habido ha sido, lo que digo, es un traje para sacarlo el carnaval y para quedar bonito y decir somos independentistas, pero nunca se ha hecho. La coalición, digamos, CIU, pues, ha sido una coalición entre el señor Durán y el señor Puyol y es el partido de Convergencia y Unión, pues, ha sido un partido creado también para eso, para sí. Pues, han hecho todo lo que han hecho. Yo, realmente, no es un tema que lo conozca, pero está ahí y es cierto. Yo no voy a decir la palabra robado, pero se ha hecho, bueno, está con condenas, ¿no? Como el Palau de la Música, etcétera, etcétera. Eso es así. ¿Hay gente que cree? Pues, porque sí, porque lo llevan en el alma, en el corazón y ven más allí de su ilusión por el independentismo que no la razón del independentismo, ¿no? Sí, pero, don Isidro, hasta el punto de cuando le dicen, oiga, es que Puyol es un chorizo. Sí, sí, pero es que es al nuestro chorizo, oiga. Claro, es que parece mentira. Como es de los nuestros, no se le critica que hayan metido la mano en el cajón. Bueno, yo creo que sí, en Cataluña se le critica, o sea, hay una parte que se le, claro, que se le critica y que se le ha, y ahí hemos visto como el partido que él creó se está también deshaciendo a trozos. Prácticamente ya no existe el partido. Convergencia se lo cargó él. O sea, está muy claro que hay mucha gente que no se lo ha perdonado. Lo que pasa, lo has dicho muy bien, está muy claro. Aquí es el chorizo, pero es nuestro chorizo. Y quizá eso es un error, hacerlo así, porque el chorizo es de todos. Ha robado, ha robado a todo el mundo. No ha robado solamente a unos cuantos. Entonces, ese quizá es el error. Pero que sí que hay gente que lo sabe y que es consciente de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. Igual que el Palau de la Música, igual que el famoso 3%, igual que ha pasado, igual que ha podido pasar en otras partes de España, lógicamente. Pero yo creo que el independentismo en este momento, en las alturas de la película que estamos, es más una cosa espiritual que una cosa necesaria. Yo nada más entiendo el independentismo por cuestiones económicas. Quizá todo lo demás está obsoleto. Hoy en día, además con lo que ha pasado últimamente, ha sido la puntilla. También lo... Hombre, pues sí, sí, ha sido la puntilla, porque para ser una cosa espiritual, coincidirá usted conmigo, en que las pedradas a los policías y los contenedores ardiendo en la Nid al Foc de Barcelona, pues es poco espiritual parece eso, ¿no? No, porque bueno, porque los incontrolados hay en todas partes y por supuesto que, aunque se esté en contra, hay cuatro que hacen más ruido que todo el resto. Pero por supuesto que sí, por supuesto que también ese independentismo o esa forma de actuar tampoco gusta al otro independentismo. A ver, cuando usted me ha preguntado al principio, ¿es usted independentista? Sí, pero yo no soy un independentista al uso, yo soy un independentista con cabeza. Sería independentista de una manera completamente diferente a la que hay ahora, ¿no? Sin ser federalista, lo que no soy es federalista, eso por supuesto. Pero, porque no lo entiendo, el federalismo desde el punto de vista que se quiere hacer, que es el federalismo que tenía Compagnes o el federalismo que han tenido otros. Porque tampoco ha funcionado. Yo entiendo una más... Si hubiera sido un independentismo muy a... ¿Cómo diría yo? Pues muy a una monarquía inglesa con, de alguna manera, pues con, sin llegar a ser y con, por supuesto, con referendos pactados. El gran error, la gran pregunta que hay es ¿por qué nunca se quiere hacer un referéndum pactado? ¿Por qué? Es que sería, yo estoy convencido, convencido sería la forma de acabar el problema. Hay una axioma que usted ha mencionado que me ha llamado la intención. Me dice que usted no es un independentista al uso porque es un independentista con cabeza. ¿Entendemos entonces que la mayoría de independentistas carecen de esa cabeza? Hombre, yo no quiero decir nada, pero hay mucha gente que actúa más por impulsos y porque lo que le dicen que no por la cabeza. Yo soy un independentista, no iba a decir la palabra, pero no quiero dar un titular, no soy, pero no es así, ¿eh? Pero podría ser, yo soy un independentista arrepentido, ¿vale? Arrepentido, arrepentido es el tonto, vamos, arrepentido de haber creído. No es mi caso porque como estoy un poquito informado, pues no era así. Pero yo fuera una persona de la calle sería un independentista, digamos, arrepentido por el engaño, precisamente. Porque me han estado tomando el pelo, simplemente, han estado tomando el pelo. Entonces, dígame, don Isidro, ¿usted por qué es independentista? Hombre, yo soy independentista quizá tal vez porque yo veo que Cataluña es un pueblo que realmente tiene una serie de aspiraciones históricas y una serie de, pero, y una serie de, no de derechos, no digamos de derechos, quizá también de derechos que quizá habría que arreglarlos de alguna manera. Yo digo en el libro muchas cosas. Digo en el libro que Cataluña nunca ha sido republicana, que ha sido monárquica, pero no borbónica. Y eso es historia y es así. Que el problema de Cataluña, además de que, porque no nos fijemos únicamente solo en las 3Ds, el problema de Cataluña no ha sido únicamente esas desavenencias entre los partidos que han representado el independentismo, las desavenencias. Ha sido también la amalgama de ideologías que se cruzan aquí. Aquí nos cruzamos monarquía, no la borbónica, sino la monarquía de los Austrias. Cataluña ha sido tradicionalmente carlista. Eso quizá muchos se rasgarán las vestiduras cuando se dice, pero es así. Cataluña ha existido y existe, y eso es lo más grave y lo demuestro en el libro también, existe un nacionalismo radical, muchos querían llamar fascismo, pues sí, existe, existe un republicanismo, pues, federalista y de izquierdas, como puede ser Esquerra Republicana, y existe también, latente, un comunismo. Y luego está la derecha, la derecha, digamos, que viene de la Lliga, y que viene de Conversencia, y que viene de Unión, y que viene del señor Durán, y que viene de todos estos, que es la derecha. ¿Qué pasa? Que como siempre, tanto en los años 30, que es lo que yo más comparo, como ahora han habido los dos partidos, han gobernado juntos, ahí vienen todos los problemas. En el nacimiento de Esquerra Republicana, en el 1931, ya nació muerta, ya se pelearon la misma noche de la fundación, la misma noche ya hubieron bofetadas. A los dos días, cuando el 12 de abril del 31, ganaron las elecciones municipales que hubieron en toda España, porque los acontecimientos más importantes que han pasado en España siempre han sido después de unas elecciones municipales, cuando ganó Esquerra Republicana a los 25 diputados, que no se lo esperaban, y el señor Kumpáñez, sin encomendarse a nadie, cuando todavía Alfonso XIII no había cogido el tren para salir de Madrid, y la República Española, la segunda República Española, todavía no estaba proclamada, porque lo estaban haciendo tranquilamente, y como se tenía que hacer, dejando salir al Borbón y cosas por el estilo, bueno, pues en aquellos momentos, el señor Kumpáñez, sin encomendarse a nadie, desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, proclamó la República Federal Española, cuando no existía la República Federal Española. La República Catalana dentro de la República Federal Española, con la bandera tricolor. Y a los diez minutos, el señor Masiá, desde el balcón de enfrente, en la misma plaza, proclamó la República Catalana, el destat catalán, con la bandera estelada, dentro de un Estado confederado de Estados ibéricos. O sea, ese mismo día, los dos socios del mismo partido, porque era Esquerra Republicana, dos elementos del mismo partido, se estaban dando de bofetadas. Y siguen igual, al parecer. Y siguen igual, 80 años después. Y siguen igual, y siguen igual, y entonces es imposible. En el año, pues bueno, entonces el gobierno no funcionó nunca, porque luego está el anarquismo, el anarquismo, no dudemos que el anarquismo está fundado en Barcelona, ¿no? La CNT y el anarquismo ibérico y la FAI están fundados, están fundados aquí. Quiero decir que la fuerza que han tenido desde el pistolerismo ha sido muy importante y han actuado la forma que han intentado actuar. Actuaron cuando ganaron las de las derechas en la Primera República, la CEDA, actuaron porque se dejaron comprar para no intervenir en el voto y ganó la derecha. En España, en los votos de la CEDA, a la siguiente, en febrero del 36, salieron mundialmente y se formó un Frente Popular y acabó en una guerra civil. Quiero decir que ellos han estado en el... Ayer, precisamente, hizo 84 años de la Batalla de Barcelona. La Batalla de Barcelona se ganó gracias a dos, al armar a los anarquistas y a la Guardia Civil, que se puso al lado de Companys y la República y sofocaron el alzamiento. Pero sí, a partir de entonces, toda la... ¿Cómo se llama? Toda la maquinaria de la CNT, aquí y la FAI, montaron la revolución. Aquí no hubo guerra realmente hasta el 38 con los bombardeos. Don Isidro Cunil, la verdad es que el suyo es un libro muy interesante. Debo reconocerle que desde las antípodas ideológicas, puesto que yo soy catalán, me siento profundamente catalán y, por tanto, profundamente español por el hecho de ser catalán, yo no soy independentista. Le agradezco que usted, reconociéndose como tal, aunque después se haya autocalificado de arrepentido, haya tenido la valentía de escribir auténticas verdades acerca del proceso independentista, reconociendo que en ocasiones o en sectores hay adoctrinamiento, hay incluso fascismo e imposición en algunas ocasiones. Creo que es una obra valiente por su parte, objetiva, y que en todo caso puede ayudar a mucha gente a entender muchas cosas de ese proceso independentista en Cataluña, porque conociendo cosas, a fin de cuentas, la gente está más unida. O sea que le doy la enhorabuena por este libro, el por qué Cataluña no será independiente, que a fin de cuentas usted defiende que es justamente por las divisiones que hay entre los propios independentistas. El propio independentismo es el enemigo número uno. Y cuando dices de lo de independentista, también me voy a calificar de otra cosa, arrepentido y no anti-español, que es otra historia. Pues eso le honra. Eso le honra. Isidro Acunil, el por qué Cataluña no será independiente. El que esté de clases sanguíneas que le van a tirar la primera piedra. Sin lugar a dudas. Es imposible todavía. En España somos todos hermanos y muchos catalanes tienen familia en muchas otras regiones españolas. O sea que le agradecemos la aproximación histórica y el análisis que ha hecho en este libro. Isidro Acunil, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un saludo a todos y muchas gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Bueno, ¿algún comentario? Como veis, en fin, los estudios bien hechos hay que considerarlos. Yo recuerdo en junio de 2011 cuando el señor, el MOLT, un table president más, intentaba entrar en el Parlamento Regional de Cataluña que no podía porque estaba rodeado por los indignados y tuvo que entrar en helicóptero. Esos carteles que tenía la gente que estaba ahí, que ponían, por ejemplo, a Turem retalladas, perdón por mi mal catarán, Javier, igual... No lo has dicho muy correctamente. Bueno, pues eso que ponía... Paremos los recortes. Paremos los recortes, evidentemente, era cuando en los peores años de la crisis económica que empezó en 2008, gracias a la mala gestión del gobierno de Zapatero, del socialista Zapatero, la gente estaba harta porque veía que los políticos en Cataluña dedicaban ingentes cantidades de dinero a las estupideces nacionalistas a costa de recortar en sanidad, de recortar en educación, de recortar en el mantenimiento de los transportes de los ferrocarriles de la Generalidad o del metro de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esta gentuza lo que se le ocurrió fue sacarse de la chistera otra vez el espantajo separatista y envolverse en la estelada, ya no en la señera, sino en la estelada, porque claro, si yo encarno la libertad del pueblo catalán, a ver quién va a tener narices de criticarme. Y con esa cortina de humo del independentismo empezaron a tapar toda su corruptela, todos sus trinques, todos sus despilfarros, toda su falta de capacidad de gestión de los servicios públicos de proximidad en Cataluña, que para eso es para lo que está un gobierno regional. Y esa es su razón de existir, el gestionar servicios públicos de proximidad como para los habitantes de esa comunidad. Pero esa prosopopeya de yo soy Cataluña, quien me ataca a mí, ataca a Cataluña, eso de envolver las vergüenzas en la bandera catalana, es algo que Jordi Puyol hizo desde el inicio con Banca Catalana y que se ha venido hasta nuestros días cuando Puigdemont, el fugado, dice que me persiguen porque yo soy Cataluña. Y ahora el juez de la mata dice que todos los puyolones a juicio. Son una organización criminal. A mí me parece que este señor Isidro Cunil no es independentista. Bueno, se ha dicho independentista arrepentido. Me da la sensación de que no es independentista. Que él creía en ese independentismo hasta darse cuenta que había sido engañado. Ya, efectivamente. Pues que se lean el libro los independentistas y a ver si se caen del guindo, como se ha caído él. Y, bueno, en cuanto al independentismo, propiamente he dicho, que tanto daño nos ha hecho al conjunto de España y también, y mucho más, a la propia Cataluña. A la propia Cataluña que ha dividido a catalanes contra catalanes. Sí, que la convivencia entre ellos es muy complicada. Las familias han dejado de hablar. Hay una tensión muy desagradable en los trabajos, entre amigos, etc. Bueno, pues, también hay muchos culpables. Porque lo de Jordi Puyol se sabía desde hace mucho tiempo. Y hubo muchos que taparon sus vergüenzas. Porque pensaban que era el mal menor. Y ya estamos otra vez con el mal menor. El mal menor hace mucho daño. Porque si en el Congreso de los Diputados hacen falta partidos, volvemos a lo mismo de antes, para que te apoyen, pues resulta que estos partidos regionalistas... Tienen la mano y hacen exigencias. Pero ellos consideraban que Jordi Puyol era un hombre de Estado, que tenía mucho seni, que tenía mucha cabeza, que él iba a conseguir mantener ese equilibrio. Y no querían ver la realidad. Porque es que él lo dijo desde él. Y mantuvo las apariencias de ese equilibrio, mientras por debajo iba infectando toda la sociedad de ese separatismo, que en algún momento eclosionaría. Y fue ya con Artur Mas, efectivamente. Con la educación, que le cedieron. Los medios de comunicación. Le dieron un premio, yo no recuerdo si... Es Español del Año, le hizo el diario ABC. Español del Año. Español del Año. Y con todo eso, yo lo que creo es que se lo querían atraer. O sea, le querían pelotear. Eran tiempos en los que se le peloteaba porque garantizaba la gobernabilidad de España con su apoyo. Claro. Es el eutremismo que se utilizó entonces. Pero eso es una visión cortoplacista. Y todo lo que se hace mirando al corto plazo, a lo mejor te soluciona el problema de pasado mañana. Pero te deja un embolado para el futuro. Y eso es lo que ha pasado en España. Que hemos sido muy de ir apagando fuegos o de ir resolviendo la papeleta para la legislatura, para el año que viene, para el presupuesto, para el no sé qué. Sin una visión de alcance. Y considerando a unas personas que son desaprensivos, dándoles la categoría de personas honestas. Yo creo que el problema es que se ha dado una sobrerepresentación al nacionalismo desde el 78 aquí. Siempre se decía en el año 78 que los nacionalistas cabían en Barcelona, cabían en un taxi y sobraba sitio. El problema es que se hizo con buena intención el darles una cabida creyendo que se iban a limitar o que se iban a comportar de forma honesta y luego no lo hicieron. Y ahora tenemos lo que tenemos. En fin, mascarillas. Después de la decisión de la Comunidad Valenciana de hacer su uso también obligatorio, el uso de la mascarilla es obligatorio con pena de multa en toda España, salvo en dos comunidades, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Canaria. Hacemos una pequeña pausa y les contamos esta decisión en Valencia y qué es lo que están discutiendo allí. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la ventana! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¡Gracias! ¡Gracias! El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen diversos factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Tras la decisión de la Comunidad Valenciana, el uso de la mascarilla es obligatorio ya en toda España, salvo en dos comunidades, en Madrid y en Canarias. El anuncio en la Comunidad Valenciana se ha hecho tras haberse detectado seis nuevos brotes de coronavirus, mientras que en Madrid, por ejemplo, el gobierno mantiene su postura de no imponer la obligatoriedad. Sí, la mascarilla es obligatoria, insisto, es obligatoria en todos los lugares donde no se pueda mantener la distancia física, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que está demostrándose ser efectivo para frenar el virus y para protegernos. Y en la medida en la que la situación en Madrid siga controlada y los madrileños sigamos siendo conscientes del riesgo, pues seguiremos en el estado actual. Si no somos responsables, si le perdemos el respeto al virus y si la gente empieza a no usar la mascarilla, entonces habrá que dar más pasos. Pero a día de hoy, tal y como nos ha soldado la Consejería de Sanidad, los rebrotes que ha habido en la Comunidad de Madrid están controlados y no hay necesidad de dar un paso más allá. Ni en Madrid ni en Canarias, pero como les decimos, con la incorporación de la Comunidad Valenciana sí es obligatoria en todo el resto del territorio nacional español. Hoy mismo, en las Cortes Valencianas, de donde ha partido esta decisión, se debatían también las propuestas de reconstrucción tras la crisis desatada por la pandemia. Resulta que el gobierno de Chimo Puig lo que propone es subir los impuestos autonómicos. Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, él es diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier, un placer. Bueno, da la impresión de que con la que está cayendo, con la crisis económica que tenemos, la única solución que se le ocurre al gobierno de Chimo Puig es subir el tramo autonómico del IRPF, aplicar una tarifa para el impuesto de transmisiones y crear nuevos impuestos. No es esto lo que hubiéramos esperado, ¿no? Bueno, y vamos en contra del sentido común y de lo que hacen el resto de países del mundo. En esto se parece la Comunidad Valenciana gobernada por un tripartito a lo que hace el gobierno de España, que es en lugar de encoger, de reducir su gasto político, multiplicarlo y como consecuencia elevar los impuestos. De hecho, ya la Comunidad Valenciana, en comparación con probablemente la región puntera en crecimiento de España, que es la Comunidad de Madrid, las cinco figuras tributarias, los cinco impuestos sobre los que regula, están mucho más elevados que la Comunidad de Madrid. Algunos son incluso el doble y otros, como en Madrid y recientemente en Andalucía, ni siquiera existen, como el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio. Y, por tanto, tomar esa decisión va a ser profundizar en la crisis. Dese cuenta que Alemania, Italia, incluso Portugal, han anunciado bajadas de impuestos y la economía naturalmente ha reaccionado bien, pero incluso Estados Unidos, el último mes, el mes de junio, creó 4.700.000 empleos y en los dos últimos meses más de 7 millones de empleos nuevos. Y el virus, don Javier, es el mismo en todas partes. La diferencia es cómo lo gestiones. Y aquí el hecho de anunciar subidas de impuestos va a suponer un freno adicional a la ya alicaída de economía. Y, en concreto, efectivamente, el texto escrito que han propuesto supone elevar el impuesto de la renta, que ya en Comunidad Valenciana es cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, es el que se paga cuando compras una vivienda. Y también crear nuevos impuestos aún sin determinar. Sí, eso, vamos a ver, por si no fuera suficiente con subir los impuestos que ya existen, encima nos amenazan con inventarse impuestos nuevos argumentando que van a ser impuestos verdes, ¿no? Sí, efectivamente, es la excusa. De hecho, impuestos verdes ya existen. Todo el impuesto especial de hidrocarburos es un impuesto verde. Otra cosa es que te lo quieras gastar creando vicepresidencias o dedicarlo a cuestiones ambientales. Pero, de hecho, en España ya existen. Vamos, esta formulación se descubrió hace décadas, pero es completamente inoportuno. Aquí lo que hemos pedido y lo que hemos reiterado y lo que parece lógico es que, hombre, en lugar de tener 330 altos cargos y asesores de Chimo Puig, pues lo reduzcas y si de esta crisis, don Javier, salimos con el doble de parados, que el número de altos cargos y asesores sea la mitad. O que suprimas la oficina de control lingüístico o APUNT, que tiene 550 periodistas, o la oficina esta que han creado de memoria histórica, cuando justamente la memoria histórica reciente y el número de víctimas tratas del coronavirus, tratas de ocultarlo y, por tanto, es ir en contra de los tiempos. Y, desgraciadamente, vamos a profundizar en una crisis que va a tener difícil remedio, sobre todo cuando te comparas en el espacio con el resto de países o en el tiempo, España creció cuando suprimió y cuando redujo organismos públicos inservibles y cuando mengó impuestos y decreció al revés. Y, por tanto, es tanto en el espacio como en el tiempo, es ir en contra del sentido común. Señor Barrachina, me da la impresión de que el gobierno que tienen en la Comunidad Valenciana es fiel reflejo del que tenemos en el gobierno de la nación, con la que está cayendo, con el paro que se está generando, con el hundimiento de las empresas, medidas para ayudar a los empresarios, nada, y, en cambio, para hundir a la clase media, todo, subida de impuestos en vez de andar reduciendo el peso del Estado, ¿no? Sí, y luego la justificación que utilizan es completamente falsa. Hablan de que España ha de subir los impuestos al nivel de Europa, ¿no? Es verdad. Es decir, España ya tiene unos impuestos superiores a la media europea si tienes en cuenta nuestro nivel de paro. En Europa no existe la doble imposición. del impuesto de patrimonio que tienes que pagar cada año, excepto en Madrid y en Andalucía, que tienes que pagar cada año de lo que ya has venido pagando año a año cuando generas la riqueza, cuando creas la renta, ni del impuesto de sucesiones por el fallecimiento de tus padres. Esa doble imposición de aquello que ya pagaste no existe en Europa, existe aquí, y desgraciadamente el objetivo es multiplicarlo. En España lo que es verdad es que los impuestos lo pagan clases medias y aquellos más pudientes porque felizmente, y aquello fue un acierto, aquellos que no alcanzan los 4,000 euros de renta, porque es una renta muy escasa y, por tanto, está muy concentrada en clases medias y altas debido a que hay una tasa de paro tan elevada que deja fuera de la tributación a buena parte de españoles. Pero con el paro que tenemos, nuestra presión fiscal es más que suficiente y, por tanto, lo que van a hacer, como en la última etapa de Rodríguez Zapatero, es ponerle un peso gigante de administración sobre un sector público, un sector privado menguante que va a acabar por inmovilizarlo, por paralizarlo. De hecho, uno de los impuestos que quieren subir es el de transmisiones patrimoniales. Cuando alguien compra una vivienda usada, en la Comunidad Valenciana es ya del 10% y en Madrid es el 6% y el objetivo es aumentarlo. Claro, aquí todo el mundo se marcha a Madrid y la gente se pregunta por qué. Pues cuando tienes menos impuestos, cuando hay flexibilidad horaria, cuando te permiten abrir un comercio el sábado o el domingo o cuando te apetezca, y además te ponen menos trabas, la semana pasada se aprobó aquí que el gobierno puede interferir una compra-venta privada de viviendas durante dos meses por si le apetece a él comprarla. Por tanto, cuantas más trabas tienes, más impuestos y menor flexibilidad, pues naturalmente la economía se resiente enormemente, don Javier. Pues estamos apañados. Si ya teníamos una grave crisis a causa de la pandemia, los males son todavía peores a causa de los gobiernos que tenemos en el de la Nación y en el de la Comunidad Valenciana. Don Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Pues un placer. Y hasta dentro de muy pronto, si Dios quiera, don Javier. Hasta una próxima ocasión. ¿Algún comentario? Bueno, que es inaceptable que este señor, el Chimo Puig, se permita recurrir otra vez a la mandanga de los impuestos verdes, cuando por otra parte, lo mejor para cuidar el medio ambiente no es poner impuestos a las empresas con la excusa medioambiental, lo mejor es habilitar o estimular que las empresas renueven sus bienes de equipo para ser menos contaminantes produciendo la misma cantidad de bienes y servicios. Esa es la clave. Pero claro, eso supondría enmendar toda la trayectoria que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, con el protocolo del Kioto, que no es más que pagar por emitir CO2. Y si no tienes esos derechos de emisión de CO2, te obligan a comprárselos a otros países. Cuando en realidad no haces más que crear un mercado enorme, una burbuja, nunca mejor dicho, por el mero hecho de emitir CO2, en lugar de dedicar ese dinero a renovar bienes de equipo, a renovar maquinaria de producción para que sea una maquinaria más eficiente, que consuma menos energía y que, por tanto, emita menos CO2. Y por un medio de la renovación de los bienes de equipo, de los medios de producción, entonces sí que se hacen cosas eficientes. Pero que yo sepa, el CO2 emitido pagando no es menos dañino para el medio ambiente que el CO2 emitido sin pagar. Pero a ellos les viene muy bien el dinerito que te sacan. Es una excusa para recaudar, como todo impuesto. Claro. A mí me ha impresionado muchísimo lo que ha comentado de que la comunidad valenciana tiene dos meses para decidir si interfiere en un proceso de compraventa privado de vivienda por si se quiere quedar él con la vivienda. Esto es un intervencionismo fundamentalmente fuera de lugar. Me parece inconcebible. Pero eso lo habrán recurrido ya a constitucional, supongo, ¿no? Porque eso es inconstitucional. Bueno, es que al final esto de que la ley es igual para todos y que todos los españoles somos iguales ante la ley es una mentira como la copa de un pino. O sea, y las autonomías están desbocadas, completamente desbocadas y hay que racionalizar este sistema de legislaciones que tenemos que es, bueno, que es que las empresas cuando quieren expandirse por España tienen que contratar a un despacho especializado de abogados para que investiguen las múltiples legislaciones que hay en cada comunidad. Así es. Parece mentira, ¿verdad? Efectivamente. Es que es un disparate. Un auténtico disparate. Y hay que pararlo ya. Y además esto también es dinero. Es dinero malgastado. Sí, por eso ya en tiempos de azar se creó la ley de comercio, la ley de unificación de mercado, la ley de mercado único, que no me salía, siendo Jaime Legaz secretario de Estado. Para eso precisamente se hizo, en la cual se reconocía que si una empresa cumplía la legislación de una comunidad autónoma, eso le valía automáticamente para operar en el resto de España. ¿Y qué fue de esa ley? Eso ya se hizo en el gobierno de Aznar. Y si no recuerdo mal, sigue estando en vigor. Sigue estando en vigor. El problema es que hay otras áreas productivas donde las legislaciones, bueno, ahí sí, por ejemplo, en tema medioambiental, hay territorios o hay zonas de territorio con unas especificidades ambientales muy concretas. Por ejemplo, la ley de unificación de mercado o de unidad de mercado no entraba en esas materias. Pero para otros muchos ámbitos burocráticos, etcétera, etcétera, para eso sí, sí que ha servido. Y fue un impulso enorme. Igual que en tiempos de azar, también cuando se cambió los modelos de placa de matrículas, se eliminaron los distintivos provinciales con el grito en el cielo de los nacionalistas, por cierto. Porque eso favorecía a las empresas de flotas el poder comprar a escala nacional y no tener problemas de movilidad de coches de unas provincias a otras en España donde todo el mundo sabía que no era muy conveniente circular en determinadas provincias de España con matrícula de otras partes de España. Y estuvieron a punto de ceder porque las autonomías querían que hubiera una plaquita autonómica en la matrícula. Bueno, la Generalitat de Cataluña, los independentistas catalanes, ya rápidamente se apresuraron a pegar pegatinas en las matrículas de todos los coches que veían. Y luego les cascaban las multas porque no puedes poner... Hasta que ya les tuvo que advertir la autoridad correspondiente que eso era ilegal, eso de inturbiar la matrícula, ¿no? Claro, es que es ilegal pegar nada en una matrícula. Entonces, al final, luego, empezaron a poner la barrita del CAT en el paragolpes del coche ya, pero fuera de la matrícula, al lado, pero ya no hacía el mismo efecto, ¿no? Sí, pero es que, en definitiva, estamos en lo mismo. Es cierto que el sistema autonómico tiene ventajas, pero uno de los grandes inconvenientes que tiene el sistema autonómico es la multiplicidad de legislaciones sobre una misma materia que rigen en diferentes partes de España que elevan los costes. Y la desigualdad que generan los ciudadanos, porque ya has escuchado, por ejemplo, tú en la Comunidad de Madrid te estás bonificado una serie de impuestos, pero te vas a la Comunidad Valenciana y te... Pero mira, ahí la parte buena del sistema autonómico es precisamente eso, que en Madrid, como gracias a Dios seguimos manteniendo un gobierno que es sensato en lo fiscal, pues nos evitamos el expolio. Entonces, si no hubiera autonomías, esa es la parte buena de las autonomías, quiere decir, que si no hubiera autonomías y tuviéramos solamente gobiernos depredadores fiscales... Y eso ha ganado Andalucía con el nuevo gobierno, porque Andalucía era la comunidad en la que más impuestos se ponaban en el campo autonómico y ahora lo han resuelto. Se constituyen en comunidades refugio. Se constituyen en comunidades refugio. Bueno, pero porque las demás se constituyen en comunidades infierno, más bien. Sí, sí, pero también hay una cuestión que habría que analizar y es, ¿realmente las comunidades deben competir entre sí? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque todos formamos parte del mismo país. Pero las personas también competimos, ¿por qué los territorios no? Pero... Si una persona es mejor que otra, pues le cogen a ella y no a la otra... ¿Y qué son los territorios? Yo es que no creo en los territorios, creo en las personas. Yo también, pero precisamente por eso. los territorios. Si las personas competimos por un mismo puesto de trabajo, ¿por qué no puede haber competencia fiscal entre las autonomías para que se estimule la eficiencia y se minimice el despilfarro? Si el que sale beneficiado es el contribuyente. Siempre que haya autonomías que puedan tener los impuestos bajos, eso sirve de acicate a las autonomías expoliadoras o confiscatorias a que lo sean menos. No, no lo hacen. ¿Claro? ¿Cómo que no? Si no estuviera Madrid, ¿cuánto subrían los impuestos Valencia? No, lo que... Mira, en Andalucía, durante los 39 años, Sí, casi 40 años, sí. que ha estado el Partido Socialista, los andaluces han... Bueno, aparte de recibir el PER y otros subsidios que en otras comunidades no existían y eso ha beneficiado a un determinado perfil de personas, pero luego ha habido otros impuestos que han sido muchísimo más gravosos que en otras comunidades de España. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si todos los españoles somos iguales ante la ley como nos reconoce la Constitución, eso no puede ser papel mojado, se tendrá que aplicar y tendrá que ser real. Es uno de los aspectos que generan el debate acerca de las comunidades autónomas, efectivamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doña Ana Velasco, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, César Sinte, un día más por haber estado con nosotros. Un placer, Javier. Gracias a ti. Hasta una próxima ocasión. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación. Que saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!